Atención, para todas las babosas que nos están viendo, Trimarco dijo ayer... A ver, a ver, antes de que avances más. Especifica por qué son babosas. En México eso es una grosera decirle, es un insulto para alguien. Pero vamos a aprender, porque hay mucha gente de otros países. ¿Por qué se les cae la baba? Babosas, que se te cae la baba. Cuando ves a alguien que te gusta, se te van cayendo los hilitos así, como el gordo de Molina. Sí, como mis productores que están enamorados de mí. O por ejemplo, el gordo de Molina, cuando veía en el jacuzzi las... Las glándulas salivales sacan baba y de esa baba se va cayendo. Es serio. Cuando uno se excita, las glándulas salivales trabajan así y empieza a haber más saliva. Bueno, ya está aclarado el punto. No es un insulto a todas las mujeres que, bueno, que se emocionaron con Trimarco el día de ayer. Ay, Dios mío. Vamos, señores, señores. Trimarco dijo ayer algo muy fuerte. ¿Quién es Trimarco? El abogado de Cristian Suárez. Dijo algo muy fuerte. Vamos a volver a recordarlo, porque... Habló tanto, pero esto... Esto es gravísimo. Trimarco, como abogado de Cristian, la pregunta del millón. A raíz de todo lo que le está pasando a Laura, Cristian fue pareja de ella 17 años y también fue administrador y manager de sus contratos. Cristian, ¿podría ser involucrado en el SAT mexicano? ¿Podría ser investigado también? Sí, es una posibilidad, es una posibilidad que, a ver, no descarto, la justicia tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Si se llegara a demostrar que Cristian percibió dinero de Laura que ese dinero debía ir para el SAT y fue trasladado por otro medio hacia él, creo que sí podría tener alguna complicación grave. Entiendo, a ver, dejo en claro que yo no estoy tanto de ninguna de esas circunstancias porque si esto fuera así, inmediatamente tendría que ponerme a trabajar para defenderlo. Bien, pero si eso se llegara a demostrar, sí, por supuesto, que sería una complicación muy grave para él, de lo cual creo que no ha sucedido. A ver, confío que no ha sucedido nada de eso, sino, por supuesto, que sí tendría un problema jurídico muy grave. Y por eso Laura le dijo, Papito, aquí estamos los dos embarrados, así que mejor dejá de pelear conmigo y unite a mí para salvarnos juntos porque nos vamos a hundir los dos. Me salió el cubano ahí, ¿no? A ver, es probable que Suárez en algún momento haya tenido una transacción con su novia, esposa, esposa, porque eran un concubinato, eran una familia, Cristian y Laura, eran un combo donde pudo haber transacciones juntos y yo lo que quiero es que el SAT y el AIRES investiguen a las hijas de Laura. Porque si el dinero que tenía que ir al SAT lo tiene una cartera, es hoy transformado en una cartera de la hija de Laura en Miami, recuerde que aquí sacamos lo que gastaba Laura en renta del departamento de la vaga de Alexandra de la Fuente 6.000 dólares al mes para un penthouse donde estaba ella sola y la que está acá en Los Ángeles. Bueno, ella debe tener su... Ahora, vamos a la bomba señores y señores de Laura Bozzo. Laura no tiene ninguna propiedad en México a nombre de ella. Lo único que tiene su lugar soñado en el mundo que es lo que Cristian Suárez estaba reclamando porque ese departamento lo hizo al lado de Cristian. Cuando vos haces algo al lado de tu pareja le corresponde a tu pareja. Ese departamento le correspondía una parte a Cristian Suárez. El departamento de Acapulco. Y aquí viene la bomba señoras y señores. No sé si tenemos imagen del departamento de Acapulco. Yo no he estado ahí pero no sé si es lindo, feo, valioso, cuánto vale. Sabemos que ella hace TikTok, baila, hizo fiestas, ahí fueron casi todas las celebridades desde Collado y un montón de gente ha pasado por ahí todos los amigos fifí de la señora. De hecho, ahí estuvo en ese departamento el que le prestó el helicóptero y en ese departamento le regaló una cartera Gucci de 5 mil dólares aproximadamente. Ese departamento que usted está viendo está a nombre de las hijas. Laura lo puso a nombre de las hijas a propósito hace años para evadir que esa propiedad se la agarre el SAT. Y algo que dijo Trimarco, no entiende cómo Laura si sabía de esto hace tanto tiempo dejó que pase lo que pasó, que haya una orden de aprehensión. Mirá, ahí está con su amiguita que según Adame dice está escondida en la casa de ella, a nosotros no nos consta de la de Badabum Lisset Rodríguez. Ese bikini que tiene puesto es de Cavalli y todas sus gafas y todo eso, todo el dineral, los muebles. Señores, señores, ¿ve esos muebles? ¿Usted está viendo esos muebles? ¡Esos muebles no están más! Todas esas sillas, esos canastos, esos espejos. Laura Bozzo, lo dijimos ayer en Estrella, habría vaciado el departamento de Acapulco porque sacó como Ninel Conde hasta el papel higiénico del departamento de Acapulco. ¿Qué va a hacer con eso? Teoría número uno, ponerlo a su nombre y entregárselo a las autoridades como garantía para que se la embarguen y ella pueda liberarse de la cárcel y con el poquito sueldo que le da Televisa recuperarse un poco e ir pagando en cuotas y salvarse y burlarse de este trato VIP que va a tener el gobierno con ella pero no con los mexicanos de a pie. que está muy mal si le aplican beneficios o privilegios a Laura está muy mal porque si tú eres un ciudadano mexicano que todos los días cumples con el SAT ¿por qué esta mujer va a tener privilegio? Una extranjera nacionalizada. Ahora, es fuerte los rumores de que Laura vació el departamento de Acapulco ¿qué va a hacer? ¿cuál es la estrategia? ¿lo va a entregar como embargo para que se lo puede dar y decir pagar la deuda? decir a ver tomen el departamento pago los 14 13 millones que debo o embarguenmelo en garantía no lo vayas a vender Laurita no lo hagas de vuelta pero es tan bruta que a ver lo hace de vuelta ¿y qué haría ella? hacer un plan de pago otra puede ser que haga arresto domiciliario ahí y hagan el show de Laura sin censura ahí Televisa tenga que otra vez recuerden que ella estuvo presa en un estudio de televisión ella estuvo presa en Perú no en una cárcel normal incluso en Perú logró tener privilegio de estar encarcelada en un estudio yo estuve ahí un estudio de televisión donde ella tenía un living tenía una cocina pero no podía salir del estudio que se llamaba monitor para que ustedes vean porque Televisa tiene dos caminos sacarse a Laura de encima o aprovechar este escándalo para para hacer rating que están un poquito caídos del reto que se yo señores vamos a la primera bomba vamos señora y señor que nervios está todo el mundo acá en el estudio tenso porque yo quiero que ustedes solo vean la imagen porque a mí un pajarito de allá o una pajarona muy conocida que tiene mucho contacto con la publicista de Adamari López me había dicho algo el problema fue una de Zumba estamos hablando de Tony Costa y tratamos de investigar si había alguna alumna de Tony Costa de Zumba una alguien en Zumba que se había metido entre la relación de Tony Costa y Adamari López que hoy se vistió de verde parecía un loro señores señores usted vea las imágenes le sacamos la música porque no podemos poner música de Tony Costa con esta nueva persona que aparece en la farándula Maricé Pereira no es jovencita tiene la misma edad de Adamari mi amor vení que te toco la cabecita vamos señores se la vio muchas veces pegada a Tony Costa esta señora porque no es jovencita se le ve tiene unos 50 años y tiene hijos pero vuelvo a poner la tocada de cabecita de Tony Costa con esta compañerita de Zumba que le ayuda en sus en sus clases la tocada de cabecita si a una alumna le haces eso imagínate esa tocada yo la conozco esa tocada significa muchas cosas no es una pose de baile es una caricia sensual vamos mi amor si sugerente Adamari no te pongas loca nosotros no tenemos la culpa me hubiera gustado que sigas con Tony Costa toda la vida pero nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 sin formarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes